Euge, búsqueme por favor las declaraciones de la senadora Paulina Bodanovic. ¿Cuándo va a venir Paulina, Pacita? ¿Cuándo? Estamos en eso. Ya, póngame las declaraciones de la senadora. ¿Usted le gustaría tener de nuevo de candidata a la expresidenta? No, no digo eso. Digo que la democracia tiene que funcionar. Si la presidenta Bachelet llegara a ser candidata, no veo cuál sería el problema. ¿En serio no veo cuál sería el problema? Digo, más allá del nombre de ella para la renovación de los liderazgos. Bueno, pero eso quiere decir que nuestro sistema político no ha sido capaz de renovar los liderazgos. ¿Eso no es un problema? Pero ese no es un problema de poner un impedimento en la norma. Es un problema del sistema. Ahí está Paulina Bodanovic. Paulina, quiero decirle, venga por favor. Paulina, esta es su casa. No me puede dejar así. Ya. Oye, le damos las gracias a la gente CNN que nos facilitó la imagen. Giovanni Calderón, a ver. Sí, una constancia y tres reflexiones. ¿Una constancia y tres reflexiones? Sí, la constancia es que don Patricio Morales no me respondió a cómo se puede congeniar coherentemente una iniciativa por el voto voluntario con los impuestos obligatorios. No se puede. Bueno, en fin, esa constancia. Reflexiones. Tomás Barrio, perdón, Arturo Barrio, decía humildad en el triunfo y serenidad en la derrota. Yo soy particularmente sereno. Pero lo de la humildad en el triunfo es precisamente lo que la presidenta de tu partido, la senadora Paulina Bodanovic, que acabamos de ver, en la segunda le está pidiendo al gobierno. Está diciendo, el Partido Socialista y el PPD están preocupados, el socialismo democrático, por el triunfalismo del presidente Gabriel Boric. ¿Y en qué se expresa el triunfalismo del presidente Gabriel Boric? Ahí está la portada de la segunda que me está hablando Giovanni Calderón. ¿En qué se manifiesta...? Triunfalismo de Boric inquieta al PS y el PPD. Oye, se han pasado 40 horas. ¿En qué se manifiesta ese triunfalismo? ¿Se manifiesta...? Pero, Giovanni, ¿han pasado 40 horas? ¿A qué? ¿Se están matando? El otro día se cree súper presidente. ¿Qué es lo que es? ¿En qué se han pasado 40 horas, muchachos? Lo que te quiero decir es que es grave para el país. Porque, por ejemplo, la ministra comunista, aliada con el Partido Liberal, esta es una coalición muy curiosa, digamos. La ministra comunista del trabajo, está proponiendo una reforma previsional que no tiene piso, que no tiene los votos. ¿Para qué? Para forzar a un debate político estéril. Como en la acusación constitucional de trabajo. Están pretendiendo aplicar el dinero de los trabajadores, porque eso es la acusación previsional, a fines que son distintos a los fines previsionales. Ah, ahí hay claramente un engaño a la gente. Le están diciendo... Ya, pero Giovanni, ya voy a meter en eso, pero quiero que me responda. Pero no es sereno lo que hicieron. Es Bachelet. No es sereno lo que hicieron. Es Bachelet, y Arturo Barrio también creo que me le dio a usted. Cortito, cortito, cortito. Es Bachelet, Barrio, está ahí. ¿Es Bachelet la gran ganadora? ¿Te puedo responder cortito? No, no, no. Yo le pido, por favor, mirando la cámara, le pido, por favor, presidenta Bachelet, expresidenta Bachelet, si nos está viendo, sea candidata. Yo quiero que sea candidata. Quiero que enfrente la derrota de su proyecto político en la próxima elección presidencial, para terminar de una vez por todas con su ciclo. Yo creo que lo mejor que le podría hacer a Chile es que Michelle Bachelet sea la candidata de la izquierda. Gonzalo, de hecho, a la Michelle Bachelet la tuvieron que bajar incluso en la misma campaña de la Franja. O sea, es que se presente. A ver, cuide a la presidenta. En primer lugar, la presidenta Bachelet, al igual que el presidente Sebastián Piñera, yo creo que cuidemos un poquito la forma. Yo creo que si la presidenta Bachelet o el presidente Piñera son candidatos, ninguno de los dos va a ser el próximo presidente del país. ¿Usted lo descarta? Inmediatamente, Gonzalo, porque creo que hoy día la ciudadanía, en primer lugar, y creo que una de las reflexiones que el mundo del progresismo también tiene que tener después del día domingo 17 de diciembre. El triunfo del día domingo no es nuestro. El margen que tuvimos para poder ganar la opción que apoyábamos, presuntamente, no es gente que se movilizó gracias a los llamados nuestros, ni a las campañas poco ingeniosas que tuvo el mundo del voto en contra, y mucho menos respecto a la participación de la presidenta Bachelet. Creo que quien gana el día domingo es la rabia, es la decepción, es la frustración, es la anomia, como usted le quiera poner. Es ciudadanía indignada, apática, con la propuesta que emanó, en primer lugar, desde este lado de la mesa, y en segundo lugar, desde ese lado de la mesa. Entonces, pensar que la solución política en la elección presidencial va a ser recomponerse, rearticularse desde liderazgos pasados, que ya tuvieron su momento, no en una, en dos oportunidades, es un tremendo error. Creo que la presidenta Bachelet, efectivamente, siempre va a ser un actor, en este caso, una actriz importante en la escena política nacional, pero de ahí a arriesgarla, a disponer de su capital político en una nueva elección, es complejo. Recordemos, Gonzalo, que la trascendencia, la importancia, la relevancia de la presidenta Bachelet, a la hora de la nominación de la ex candidata Narváez, por ejemplo, o el rol de la presidenta Bachelet en el apruebo o rechazo, y en esta campaña, me atrevo a decir también, no fue determinante. Por tanto, pensar que hoy día es una carta relevante, me parece un error de quienes podrían estar cerca de ella y la harían un tremendo daño. Apoyo también a Sergio Massa, ¿no? Corrígeme, UG. A ver, Mervi, usted está leantando la mano y después me pasa con Patricio. Hay un análisis que no está haciendo bien Ignacio, hay cansancio, sí, de la ciudadanía, sin lugar a dudas. Pero la pregunta es, ¿estaban cansados o no les gustó el texto 1, no les gustó el texto 2, o no les gustó ninguno de los procesos al final? ¿Por qué? Porque ciertamente el 80-20 fue en pandemia y fue con muchas promesas sobre la mesa. Y esto venía después de que quemaron el país, después que extorsionaron y obligaron básicamente a crear que era, si no se firmaba ese fatídico acuerdo que fue como el pacto de Munchen. Magda, Magda, medio segundo. Es que, Magda, medio segundo. Y te doy el paso de tiro, pero es que me vaya a cortar la idea. Porque estoy de acuerdo contigo. Ya, yo creo que nadie quería otra constitución. La gente pensó en un momento que la constitución le podía arreglar las cosas, pero es más. No, la elite política quería, la elite política quería, la elite política quería. A ver, momento, hay un momento en que uno ya está... Si no querían otra constitución. A ver, querido, a ver, querido. Es que no lo logro un día. Mira, mira, es que, bueno, es que te cuesta entender bastantes cosas, te lo diré. Pero mira, a ver, te lo explico así. Hay procesos que se desatan. Y cuando los procesos se desatan, tú ya no puedes volver atrás. Básicamente es lo que planteaba muchos de los en contra de mi sector, que consideraban que, si votaban en contra, volvían al 18 de octubre del año 19. Algo que no se puede. Yo soy historiadora y trabajo con la larga duración. Y también trabajo con personas que creen que pueden entender la realidad en su momento preciso, en muchos instantes y bastante similares a tu planteamiento, de intentar, de alguna manera, con esa visión así como mesiánica, entender la realidad y ningunear a todo el resto. Yo voté en contra, no a favor. Yo creo en la libertad, querido. A mí me da lo mismo lo que tú votas, yo no tengo problema. Tú votas como tú quieres, yo voto como yo, yo respeto. Pero tú dices que nadie quería otra constitución. Sí, yo creo que el proceso... ¿Por qué votaste a favor? Yo voté en contra la 1, querido. Qué interesante. Ah, pero eso significa que tú podrías hacer cualquier otra cosa después, aunque no quisieran otra constitución. No, porque si yo dije, yo dije de un comienzo que si el texto quedaba relativamente sensato, yo iba a ir a favor para terminar con la izquierda. No lo fue, no te lo consideraron sensato. Tu pueblo no lo consideró así. A ver, Tomás, ¿tú tienes un problema de entendimiento? Sí, mucho. Por supuesto que yo entiendo que el pueblo no lo consideró así. Yo no entiendo las personas que dicen en contra y dicen a favor. Y por eso yo estoy diciendo que no tengo ningún problema, porque a diferencia... Te voy a explicar algo porque yo creo que... Sí, claro, yo soy un bortito. Te voy a explicar algo porque no está entendiendo mucho. Sí, yo soy un bortito. La diferencia entre este texto y este texto es sideral. Esta es una visión de mundo absolutamente marxista, aunque no digan que no, y esta es una visión que viene de la libertad. Ok, esta opción, yo obviamente me quedaba con esta. Cuando hicieron esta otra, estas dos visiones, y ese es el gran punto que más me duele, estas dos visiones tenían la misma visión de fondo, filosóficamente profunda. Pero no calaste tu país. Tu país no quería otra constitución y tú dijiste que había que llamar a favor. Perdóname, yo defiendo lo que yo creo que es correcto, más allá de si va a ser ganador o no. Ahora, lo que me queda claro es que para ti, por supuesto que no quiere, dijeron que querían quedarse con esta y por lo tanto quieren la misma. Eres duro de entender. Lo que se hizo ahora es ratificar esta. Esta, esta, esta. Yo te voy a decir una cosa. Yo por mí, yo siempre he dicho, un país civilizado no cambia la constitución. A mí me encantan los ingleses, que la tienen desde mi 215, aunque no sea una constitución como lo ven de tal. Y los americanos, nuestras pacotillas francesas. Yo creo que ya ha quedado claro eventualmente mi dificultad para entender eventualmente y por qué motivo ellos nos trataron a todos nosotros como un invertito en esta vuelta, porque no entendimos eventualmente lo que ellos nos quisieron vender. El problema de querer vender una cosa por otra y el llegar y convertir estos procesos constitucionales en un anticipo presidencial es el problema que vamos a tener ahora, porque justamente las preocupaciones que tienen nuestros queridos amigos al frente es quienes van a hacer el tema presidencial. Y eso es lo que les molesta. Yo lo único que quiero llegar y decir que un Chile que termina como de alguna manera está ocurriendo en esta universidad eventualmente es lo mismo que pasó con Jadu y Lavín. Si ustedes se recuerdan eventualmente lo que íbamos a tener eventualmente hace dos años atrás era una disputa clarísima que estaba definida por Jadu y Lavín. Pero se evaporaron. Y no se dio así. Ninguno de los candidatos efectivamente llegó a la papeleta, o sea, a la definición final. Y la verdad de las cosas que en términos prácticos el país quiso otra cosa. Entonces, yo quisiera llegar y advertir aquí de que la forma de poner un pie forzado sobre el país no es solamente por la constitución, sino la manera como han querido llegar y justamente marcar esta discusión con el objeto de llegar hiperfijanos. Yo no creo que tú puedes seguir gobernando Chile desde minoría. No creo que ustedes son cosquilla para el gobierno. No creo que un gobierno de derecha o alcaldes de derecha te van a resolver la corrupción de izquierda. Yo creo que simplemente es seguir en el día de la marmota, por así decirlo. ¿Y qué hacemos? ¿Sabes lo que pasa? Es llegar y entender que en el fondo la forma y la lógica de ustedes no ayuda. Y ustedes no tienen el arbitraje suficiente para formar esas mayorías. Y abrirse tal vez a otro tipo de entendimientos que de alguna manera permitan de alguna manera romper ese empate. Pero no lo quieren hacer. Porque ustedes quieren vivir de la lucha contra sus adversarios. Son maniqueros. Para mí, lo que estamos viendo... Ayúdame, Carlos Alberto, porque abajo tengo el GC. Dice, es Bachelet la gran ganadora. Para mí, para mí, esta es la mayor derrota de la izquierda en Chile. Resulta que no sé qué lanzó Piñera porque por lo menos en otro sector nadie habla de Piñera. Pero en el sector de ellos, si hablan de Bachelet, ¿por qué? Porque ya no tienen candidatos, no tienen cartas presidenciales porque producto del octubrismo. Y a este gobierno ya nadie quiere ni ver a la izquierda. Y la única alternativa que tienen es levantar a Michelle Bachelet para que pueda, en cierta forma, llegar arriba y a la presidencia. Derrotado completamente la izquierda y el octubrismo. ¿Qué es lo que acaba de dar, Paulino Nino? ¿Paulino Nino? Ahí nace Patricia, Patricia, Patricia. Paulino dijo otra cosa. El liderazgo de la presidenta de Bachelet es un liderazgo evidente. ¿Por qué no le genera un problema? Ella hizo un spot para la televisión y salieron diciendo que era mentirosa. Es un tremendo liderazgo, sin lugar a duda, un capital de liderazgo para todos nosotros. Y eso es evidente. Lo que le preguntaron a Paulino es si es que fuera una... Bueno, no hay ningún problema. ¿Cómo hay ningún problema? No hay ningún problema legal, no hay ningún problema político. Lo que sí es que ella nunca ha dicho que tiene ganas de ser candidata, pero por favor. A ver, Patricio. Sí, yo creo que la misma presidenta lo descartó al minuto de asistir a su local de votación. Yo sé que algunos se ponen nerviosos cuando ella aparece. Pero yo creo que también algo importante fue respecto de cómo cierto sector, sobre todo un voto femenino, vio en peligro ciertos derechos que tenían con esa propuesta. Y yo creo que la presidenta Bachelet... Mintió. No, se movilizó, se movilizó. Mira, es que, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a retroceder si no seguimos tonteando, tratando de mentirosos... No, pero es que verdad, cuando ustedes hablan de que retroceder los derechos se vino tan mintioso. No hay forma, no hay forma... Porque tenía mucho más derecho para la mujer. Que termine, Patricio. No hay forma de construir mayoría, ni para la derecha, ni para la izquierda, si es que no se empieza a generar una nueva forma de convivencia, una nueva forma de entendimiento. Y tonteándonos, tratándonos de mentirosos, no vamos a avanzar hacia ningún lugar. Yo realmente venía contento, y por eso te decía que venía contento después del domingo, pero creo que esta forma de tratarnos es una involución. Es una involución. Y sin mayoría... ¿Qué es eso que es sin filtro? Es un espacio de discusión política. Porque si están mintiendo, yo te lo puedo decir. Porque esta constitución resulta que no reducía los derechos de la mujer, Bueno, la presidenta Bachelet no mintió, la presidenta Bachelet no mintió, nadie la manipuló, y ella tiene su motivación personal de dar su opinión. Si a alguien le incomoda, o la trata de mentirosa, o de tonta, bueno, eso habla más mal de la persona. Yo creo que la presidenta legítimamente se movilizó, y eso es lo que está defendiendo Paulina O'Donnell. A ver, Tomás. Los seis temas que Bachelet tocó... No me hagan a mí defender a Bachelet, pero si es que tú me haces defenderla, la voy a defender en este punto. A ver. Los seis temas que tocó en ese spot eventualmente tenían, salvo dos de ellos que tú podrías discutir, los son discutibles, se discutieron y tiene razón. El tema de la objeción de conciencia, su impacto eventualmente en el tema del aborto, su impacto en la libertad de enseñanza, el tema, perdón que lo diga, con toda sinceridad, fue discutido adentro de la convención constituyente. Pero no quedó, güey. Fue discutido, perdón, fue discutido por grupos que efectivamente discutieron sus alcances. Ahora, más allá del tema... Tú tuviste el tema efectivamente de las brechas salariales, el tema eventualmente con respecto a... Ya efectivamente en el listado mental, que te puedo llegar y justamente te olvidé cada uno, pero los seis temas que tocó fueron discutidos y generaban controversia y iban a generar, si se hubiera aprobado el texto, una disputa judicial. Y esa disputa judicial, ustedes nunca fueron capaces de llegar y entender de que en el fondo fue una de las razones por las cuales ustedes perdieron. Esta era una constitución muy litigiosa y generaba controversia a largo plazo y llevaba el arbitraje de lo política hacia los tribunales. Ustedes no quieren llegar y conceder que efectivamente ese texto en el general... Ustedes ni siquiera... Ustedes tenían diferencias de opinión. Sí, que ya no nos importa el texto. Ahora, más allá de eso, a mí lo que no entiendo, que una ingeniería comercial como efectivamente de Berlín Matei y tú un veterinario vengan a llegar y acusar a otra persona de mentirosa de temas que en realidad ustedes no manejan. Carlos Peña dijo que no se podía en peligro la... Giovanni Pancho, Giovanni Pancho. O sea, el abogado nos ningunea y nos dice que los veterinarios no querían comercial... Ahí tampoco era abogado. Y te creen que no te la palabra. Yo tengo la formación jurídica que tú no tienes. No ningunez a la gente con su profesión. Giovanni Calderón. Giovanni Calderón. Mira, dos cosas. Primero yo concuerdo con Patricio que acá se requiere una restauración épica de la política y eso supone otros códigos de convivencia y ahí yo quiero hacerte una pregunta, Patricio, y que la respondas con sinceridad. ¿Qué opinas tú del comportamiento del presidente de la República que es la cabeza de tu coalición en relación a este tema? A la convivencia, a cómo él se refiere a los demás, a cómo él trata a las periodistas, a los periodistas, a cómo él se comportaba como diputado. ¿Qué opinas tú de eso? Me gustaría conocer tu opinión. Y respecto de Michel Bachelet, yo quiero decirte, Tomás, que en general a mí me gusta tu análisis tendo a estar de acuerdo contigo, pero en este episodio en particular el propio comando de la Encontra reconoció un error en el famoso spot de la presidenta Bachelet porque no querían admitir que en realidad se les pasó un poquito la mano y hicieron declaraciones que iban más allá de la verdad. Y perdóname, pero la campaña de la Encontra estuvo bastante plagada de falsedades abiertas, como decir que se acababa la indemnización por años de servicio, etcétera. Entonces, yo... ¿Te acuerdas que eso es lo que se dijo en el anterior proceso constituyente de que perdieron porque se desmintió el país? A mí jamás me va a escuchar eso porque yo siempre me voy a basar el texto, pero para cerrar esto, yo vuelvo a lo de Patricio. Yo creo que tenemos que restaurar la ética en la política y eso significa tres cosas, básicamente. Decir la verdad... Pero es imposible. Hacer las cosas por interés general, por sobre el interés legítimo, individual y tercero, mejorar el trato. Entonces, ¿qué opinas tú del comportamiento del presidente de la República? A ver, Patricio, voy contigo, Pancho. Yo, mira, de lo que veo en el presidente de la República, yo por lo menos lo pude conocer cuando era parlamentario y veo un cambio, y veo un cambio en él. Algunos lo llaman de manera peyorativa, voltereta, pero yo creo que el presidente de la República hoy día sí está llamando un nuevo pacto de convivencia. Esa ha sido la forma en la que desde La Moneda ha tratado de conversar con la oposición, con las mismas dos coaliciones que tiene adentro. Yo creo que el presidente Boric no es el diputado Boric, es el presidente Boric y es otra persona hoy. ¿Te acuerdas de la elección del presidente dos días antes del presidente? Y yo creo que... Pero me pediste mi opinión, yo te la estoy entregando. Pero es que te estás teniendo... Yo lo que veo es que es un presidente que está tratando de buscar un nuevo pacto yo de hecho he visto en él he visto en él una humildad después del domingo. Muchos dijeron que iba a estar descortando champaña, no vi eso, no sé si hay en el caso de antecedentes, pero yo no los vi y veo todo lo contrario. Veo un presidente que está tratando de trazar al país hacia el futuro y no sigue empantanándose en discusiones del pasado. Pachorrego, Pachorrego. Pachorrego. Bachelet miente o no miente, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si ya hicimos el punto, entonces lo analizamos... Tomás siguió hasta en eso, no son seis, son siete puntos. Pero ya lo analizamos uno por uno y no fue mal. Y ya instalamos la cuña de que Pachorrego mentía y la gente dijo independiente de todo eso, votamos en contra. ¿Listo? Se acabó. Y da lo mismo. Da lo mismo. Ignacio, te la cedo completa. Si tú tenés que avanzar en la discusión, porque te podés quedar en la discusión de Twitter, del análisis con el cafecito, entre tres personas, debatiendo con tres bots, o podés ver lo que está realmente pasando en el interior de la coalición de gobierno, que es lo que a mí me interesa. Si ustedes están reviviendo a Bachelet, es porque el socialismo democrático ya sucumbió políticamente a los liderazgos políticos. Esto es correlación de fuerzas, esto es marxismo-leninismo, esto es para que lo entendamos desde la doctrina, desde la ideología política de los sectores de izquierda. Y cuando tú lo que haces es plantearte una estrategia política que es ganar la derecha el próximo dos años, tu táctica tiene que estar encabezada o encaminada a que tus liderazgos se vayan posicionando sabiendo que puedes matar caballos en el intertanto. Ustedes mataron a Bachelet y la mataron dos veces a Bachelet porque le hicieron daño. Político no es muerto. Y mira lo que estoy diciendo, el consejo que yo te estoy dando es cuídala, cuídala, quiérela, dale cariño porque la mataste con el plebiscito de la prueba y le hiciste hacer vocera y perdió. Después le hiciste hacer el ridículo con el video porque ese video tenía que estar en la franja y ustedes la bajaron y ustedes mismos le hicieron daño a la presidenta. Si tú piensas que Bachelet va a ser el candidato que va a levantar socialismo democrático es porque no estás entendiendo la articulación de correlación de fuerza al interior del Frente Amplio y del Partido Comunista y cómo estos estos no están ganando. Espera, cierro con esto. Esto sería así para que se entienda bien clarito. ¿Dónde está el poder del gobierno? El poder político del gobierno. Hoy día está en el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Dónde no entra socialismo democrático ni a patadas? ¿Dónde no tienen ni un pucho funcionario? En el segundo piso. Toda esta discusión que estamos viendo hoy en día de salvemos a monte, acusémoslo constitucionalmente, al Frente Amplio lo tiene mirando para arriba, tomando tecito. Porque a ellos lo que les importa es que no les metan gente en el segundo piso de la moneda. Porque es ahí donde se toman las decisiones políticas de verdad. Y es ahí donde se está cuadrando la candidatura política de quizás Camila Vallejo. De quizás Carlos Netoval. Pero no, muchachos, la de Bachelet, por favor, entiéndanlo. Tomás, yo soy el hijo. Esta discusión no es importante por Bachelet, esta discusión es importante a quién le quieres hablar. Si tú la planteaste. ¿A quién le quieres hablar? Y a quién le quieres hablar. Cuando tú quieres llegar y hablarle a cinco comunes de Santiago, hombres mayores de 60 años que quieren llegar y justamente dividirse en función de pasiones de los últimos 4 o 5 años, es distinto así que tú quieres hablarle a mujeres menores de 35 años que están en sectores populares y huyan todo el país. Y lo que pasó en términos prácticos es que ustedes no le hablaron a esa gente. Pero si ganamos. No le hablaron. Ganamos eso nada. Ahí ganamos. Este plebiscito se definió finalmente mujeres menores de 35 años en sectores populares. Y lo que tú tuviste en términos prácticos es que esas personas no sintieron que la propuesta los ayudaba. Las sintieron una amenaza. Las sintieron que no estaban dirigidas a ello. Yo lo único que voy a decir es que ustedes tienen una especie de lógica tan racional que creen que efectivamente la disputa entre sectores y la racionalidad política entre liderazgos va a llegar y compara eventualmente las ansiedades que existen respecto al ciclo. Y no las hay. Ciertamente que el grueso del país tiene como dijo una de las láminas que tú tienes acá eventualmente de que el país tenía una mala visión eventualmente de lo que es el gobierno y lo que es lo que está ocurriendo hoy día. La tienen. Pero ustedes no son la solución. Y ese es el problema. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Mientras ustedes sean la solución. Perdón, déjame terminar. Mientras ellos sigan así en el fondo va a pasar lo que pasó en el 2021. No hay body sin cast y ellos van a seguir desequilibrando en favor de sus adversarios y van a impedirle al país eventualmente poder llegar y pasar una nueva etapa. Esa es el problema. La ley es dialéctica pero ya no hay paso. No, no, no. Ah, socialismo científico. La presidenta de Chile no necesita que nadie la defienda, no necesita que nadie le diga lo que haga. Ella ha dicho la presidenta de nuestro partido que no hay ningún impedimento. Ella ha dicho que no quiere ser candidata. Mira, vuelvo a lo siguiente. Si que usted se fija al mismo tiempo hace un tiempo atrás por decirlo de una forma habían dos candidatos que no llegaron a la papeleta. Entonces, dos años en política es mucho. Es mucho. Y va a dar muchas vueltas esto. Así que tranquilidad. Pelota al piso. Aquí hay temas que son mucho más urgentes que son las demandas ciudadanas que son todo aquello que hay que hacerse cargo ahora y por eso el presidente de la República ha dicho bueno, armemos un acuerdo. A mí no me parece bien por ejemplo el tema de lo que se ha señalado con respecto a los medios de comunicación pero también veamos la otra cara de la medalla. O sea, hoy día nadie habla de Hermosilla hoy día nadie habla de los 240 mil millones de pesos de un fraude que es ya casi asociación ilícita. Lo es. Lo es. Y estamos todos de acuerdo. Lo es. Pero los medios nacionales que se vayan presos lo único que sale lo único que sale es error traerror y hay una mirada absolutamente de un solo sector emanada en los medios de prensa. A ver, Pasita, tengo que sonar a mis auspiciadores. Eugé, ¿qué me va a poner atrás en el wall?